La cultura Paracas se desarrolló en la costa sur del Perú, en el departamento de Ica, entre los años 700 a.C. al 200 d.C. Sus centros principales estuvieron en la bahía de Paracas y su influencia llevó a Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Río Grande. La cultura Paracas se extendió por el norte hasta el Valle de Cañete y por el sur hasta el Valle de Yauca y Marequipa. Como restos importantes de esta cultura, en el Valle de Ica se encuentran dos aldeas, Peña Tajahuana y Ánimas Altas, y en el Valle de Chincha, la Huaca Rosa. Pero esto es un desierto. ¿Cómo pudieron vivir acá? Buena pregunta. Paracas es una de las zonas más desérticas de la costa pleana. Hace mucho calor, no hay lluvias y los ríos son muy inregulares. Pero los Paracas dominaron el desierto y convirtieron las zonas áridas en verdes valles. ¿Y cómo pudieron hacer eso? Los Paracas tenían grandes conocimientos sobre irrigación. Controlaron la escasez y el exceso del agua, aprovechando el agua subterránea y la superficial. Condujeron el cauce que bajaba desordenadamente por ríos, llegándolo por canales de irrigación que partían de bocatomas ubicadas kilómetros arriba. También usaron la técnica de la chacra hundida o huachaque. ¿Y qué es eso? Es un gran invento tecnológico de nuestros antepasados. Consiste en retirar la capa superficial de la tierra árida y dejar al descubierto la capa con la humedad del subsuelo. Esta técnica les permitió sembrar y cultivar alimentos. Así se cultiva hasta hoy en el Valle de Chilca. Otro gran logro de los Paracas fue el uso del experimento de aves guaneras para abonar la tierra. ¿Qué cultivaban? Sus principales cultivos fueron el algodón, el payat y el maíz. El algodón era un cultivo importantísimo para la elaboración de sus tejidos. Conocieron el algodón blanco y el de color. El payat y el maíz eran básicos en la alimentación. Con su ubicación cerca de la costa, los Paracas también aprovecharon las riquezas del mar. En su alimentación incluyeron pescados y mariscos. Ellos desarrollaron técnicas de navegación, lo que facilitó la comunicación con otros pueblos costeros, como con Chincha, por ejemplo. También viajaban a pueblos de la sierra. ¿Y para qué viajaban de un pueblo a otro? Para intercambiar algodón, sal y productos marinos con los pueblos de la sierra, donde los Paracas conseguían lana y tintas que usaban en la producción de sus perfiles y cerámica. De la selva obtenían hojas de coca y plumas para los mantos. Los tejidos de Paracas, o muy conocidos como mantos Paracas, son considerados entre los más bellos del mundo. Están hechos de hilo de algodón, lana de autónidos y plumas. Estos mantos se caracterizaron por sus múltiples colores. Dibujos de muñajos y divindades son mortas. Los tejidos de Paracas representan peces, reptiles, aves y figuras humanas. Ellos utilizaron técnicas que se emplean hasta nuestros días. Utilizaron siete colores, pero llegaron a tener hasta 120 matices. Los tejidos estaban a cargo de especialistas que se dedicaban a teñir, hilar y tejer la fibra de algodón. Los tejidos que más se destacaron por sus hilos son los turbantes, las faldas, las túnicas y los mantos. ¿Cómo pudieron hacer tantos mantos? Gracias a los excedentes alimenticios que los Paracas lograron, había una gran cantidad de gente que se dedicaba exclusivamente a la producción de algodón y otro grupo, también muy numeroso, que se dedicaba a fabricar los mantos. ¿Ese dibujo se parece a los dioses de Chavín? Claro, ese es el dios de las laras. ¿Recuerdan? La cultura de Chavín tuvo influencia en la cultura Paracas. Esta influencia se reflejó sobre todo en su vida religiosa y en el gobierno teocrático en manos de los sacerdotes. ¿En Paracas también gobernaban los sacerdotes en nombre de los dioses? ¿En Paracas existía un grupo de sacerdotes militares que debido a sus conocimientos de los astros y del control del agua de regadío mantenían el dominio religioso, político y tecnológico? ¿Y el resto de la población aceptaba este gobierno? La población de Paracas estaba compuesta mayormente por campesinos que aceptaban todo lo que decían los sacerdotes porque tomaban el castigo de los dioses si no lo obedecían. Los pobladores aceptaban que los sacerdotes gobernaban en nombre de los dioses. Paracas fue una de las primeras culturas que practicaron la cirugía en cráneos. Muchos cadáveres muestran evidencias de trepanación cráneana. ¿Qué es una trepanación cráneana? Las trepanaciones cráneanas fueron operaciones a los huesos de la cabeza para retirar un pedazo del hueso dañado y reemplazarlo con una placa de metal. Muchas de estas delicadas operaciones tuvieron éxito por lo que el hueso dañado se curaba. ¿Y no se morían? Probablemente algunos morían pero muchos vivían después de estas operaciones. Aquí es muy importante que nos detengamos a pensar cómo era posible que en esa época se pudieran hacer esas operaciones que aún ahora, en nuestros días son muy delicadas y tienen mucho riesgo. Y la única respuesta posible es que estos antepasados nuestros tenían muchos conocimientos y una gran atmédica. Para estas operaciones se utilizaron estas pinzas cuchillos de piedra de obsidianas hierbas desinfectantes y la coca para aliviar el dolor. ¿Por qué se hacían estas trepanaciones? Las armas de guerra en ese tiempo eran hundas y porras lo que ocasionaba muchas cabezas rotas. Por esta razón la técnica de la trepanación cráneana se hacía indispensable para curar las heridas en la cabeza. Otra costumbre de los paracas fue alargarse la cabeza presionándola con soguillas desde que eran pequeños. Esta deformación no afectaba sus capacidades mentales porque la masa del cerebro se acomodaba a la forma del hueso. ¿Y por qué hacían esto? No se sabe exactamente. Tal vez representó una moda de esa época o una diferenciación social entre gobernantes y pueblo. ¿Por qué se saben tantas cosas de la cultura paracas? El padre de la arqueología peruana Julio C. Tello y otros arqueólogos descubrieron en 1925 un cementerio en el desierto de Paracas en el que encontraron 429 cartos funerarios. A partir de ese y otros hallazgos más se puede reconstruir esa parte de nuestra historia. Los arqueólogos señalan que en Paracas hay dos épocas diferentes que son Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas que dura aproximadamente entre el 700 a.C. Esto hasta el 100 a.C. Se le llamaba Cavernas porque enterraban a sus muertos en tumbas subterráneas que tenían forma de botella. En su interior se colocaban los pardos funerarios que contenían el cuerpo mumificado. ¿Qué es mumificado? Es un tratamiento que se hace a los muertos para conservarlos. Consiste en deshidratarlos mediante calor utilizando algunas sustancias minerales y vegetales. Se les dice mumia. Estas mumias se mantenían en posición sentada dentro de una canasta envueltas con telas. Adicionalmente lo envolvían con varios mantos. En la cabeza le ponían un turbante lleno de adornos, collares, cerámicas y alimentos. Algunas de estas tumbas tenían de 40 a 55 fardos juntos. Paracas Metrópolis que duró desde el año 100 a.C. hasta el 200 d.C. En la casa Metrópolis de Paracas las tumbas son rectangulares y se dividían y se dividían en tres filas. Los cementerios más conocidos son un barca y un barca y un barca y un barca y un barca. fabricaban los cadáveres. Luego los enterraban en pardos funerarios con comida, ropa, adornos y armas. ¿Por qué duran hasta ahora? Esta cultura es conocida por la buena conservación de sus mantos y pardos funerarios gracias a las condiciones climáticas de la soca, que es una de las más secas del mundo, lo que les permitió la preservación de molias y de estiles. ¿Y los Paracas tenían cerámica? Los Paracas fabricaron una cerámica muy fina y bella. Existen dos clases de cerámicas de acuerdo a las fases de cada periodo. En la fase Paracas-Cabernas se hicieron cántaros, vasos, tazas, platos y vasijas en esta forma globular con dos picos y esta asa puente. La decoración era incisa, es decir, que se hacía en hundiduras o rayas con instrumentos puntiagudos. Se emplearon varios colores, negro, amarillo, rojo, ocre, pardo y blanco. La pintura es post-cocción, que es pintar la pieza después de cocida. Tiene una influencia chavina en sus dibujos. En la fase Paracas-Cabernas metrópolis era pintada en pre-cocción, o sea, antes de ser cocida. Existe un estilo nuevo de decoración llamado negativo, que consiste en trazar rayas o bandas paralelas de color blanco-verdoso sobre fondo negro. Predomina la cerámica con motivos naturalistas como peces, plantas, aves y personas. Usa un solo color, crema o marrón rojizo. La cultura Paracas se desarrolló en la costa del Perú entre los 700 antes de Cristo y los 200 después de Cristo. Sus dominios se extendieron hasta las zonas que hoy conocemos como Chincha, Ica, Alpa y Río Grande. Lograron dominar el árido desierto cultivando en huachaques o chacras hundidas, lo que les permitía aprovechar la humedad de los suelos. Sus conocimientos quisieron que perfeccionaran su textilería con el uso del hilo de algodón, lana de autónidos y plumas. También en la fabricación de cerámicas tuvieron grandes avances. La cultura Paracas creía en una vida más allá de la muerte. Por ello, bonificaban a sus muertos y los colocaban en tardos funerarios. Pero lo que hoy todavía asombra al mundo fueron sus conocimientos en la medicina, pues practicaron la preparación de cráneos en forma exitosa.